Desde siempre con el deseo de volar, siempre con la gana de conocer y poder ver con mis ojos todo lo que he soñado. Y ahora lo estoy viviendo. Ibiza no es el primer viaje, es el comienzo de todo. Y ahora lo estoy viviendo. Y ahora lo estoy viviendo. Y ahora lo estoy viviendo. Y no te olvidar de volar alto. Siempre.